Tigrillos Dorados MRCI cayó en su visita a San Luis Potosí, en lo que ya se sabía, sería una de las visitas más complicadas que tendrían los dirigidos por Agustín Bandiera en lo que resta de la temporada de esta tercera división profesional. En encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada, en donde visitaron a unos sultanes de Tamás Unchale en el Estadio Deportivo Solidaridad, el duelo de sábado por la tarde fue muy complicado, ya que el equipo local también está jugando muy bien al fútbol, y en el duelo se jugaban no solo 3 puntos, sino también que los oaxaquinos los emparejaran con 43 unidades. Al final, el marcador se fue del lado de los sultanes, quienes consiguieron un apretado 2 a 1 y de esta manera, Tigrillos Dorados no solo deja escapar la oportunidad de emparejar a los de San Luis, sino que también vuelven a caer en la tabla de posiciones, colocándose ahora en el séptimo lugar con 40 puntos. Estos Tigrillos que desde hoy deberán olvidarse de lo sucedido y enfocarse en su próximo duelo, en el que recibirán el próximo sábado al equipo Héroes de Veracruz, escuadra que no le ha ido nada bien en esta temporada, y que vendrá a Oaxaca buscando sacar unidades de la cancha Alfombra Verde de Tlacochahuaya. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.